Ángela Benedetti arremete contra primera dama Verónica Alcocer y no oculta rencores. Ángela Benedetti, hermana del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Armando Benedetti, emitió fuertes cuestionamientos hacia la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. A través de redes sociales, Benedetti insinuó que conoció a Alcocer en una situación económica diferente y que su aspiración era residir en Italia. Esta declaración ha generado repercusiones en el ámbito público, en un contexto en el que la relación entre Alcocer y Petro ha sido objeto de especulaciones. Uno de los factores que ha avivado los rumores es la limitada aparición pública de la primera dama junto al presidente. En particular, su reciente visita al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, sin la compañía del mandatario, dio lugar a diversas interpretaciones. Este encuentro con el pontífice fue el segundo en que Alcocer participó en representación del gobierno, habiéndose reunido previamente en enero de 2023 en una audiencia privada donde discutieron avances de la política de paz impulsada por la administración. La controversia también está marcada por el papel visible de Alcocer durante la campaña presidencial de Petro, en la cual colaboró activamente en la estrategia que permitió su elección para el periodo 2022 a 2026. Desde entonces, Alcocer ha enfrentado críticas sobre los recursos y beneficios que utiliza en su función como primera dama, entre ellos, el elevado costo de sus viajes oficiales. En enero de 2024, se reportó que dichos desplazamientos habrían requerido alrededor de mil millones de dólares, suma destinada a su equipo de colaboradores, compuesto por personal como un maquillador, una asesora y un fotógrafo. El pronunciamiento de Ángela Benedetti también incluyó comentarios sobre otras acciones gubernamentales, entre ellas, señalamientos hacia la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien se acusa de recibir directrices del presidente. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Benedetti, pero la frecuencia de las apariciones de Alcocer en eventos estatales ha disminuido notablemente durante 2024, en comparación con su actividad durante el primer año del mandato de Petro. Este clima de especulaciones y críticas refleja las tensiones internas y externas en torno al papel de la primera dama y su relación con el presidente, en medio de un panorama político donde cada movimiento es objeto de análisis e interpretación por parte de la opinión pública.